Llegó el día. Ocurra lo que ocurra, la única salida es buscar una salida. Lo decía el otro día y lo repito. Pase lo que pase hoy, va a ser imprescindible buscar una salida. Pero el resultado va a determinar dramatismos y urgencias diferentes. Si ganan los partidarios de la independencia, y no digo nada si además de mayoría parlamentaria tiene mayoría de votos, el dramatismo es máximo y la urgencia absoluta. Caso de que no ganara los partidarios de la independencia, los márgenes para la búsqueda de salidas son otros y habrá tiempo hasta después de las elecciones generales para comenzar a explorarlos. Pero cada uno tiene a su vez sus particulares problemas. Porque los partidarios del sí tienen a su vez líos internos que tiene que resolver. Incluso aunque ganen, es difícil resolver todos los problemas que pueden presentarse ahí, desde la designación de quien haya de ser presidente, hasta la determinación de poner en marcha sin paliativos la hoja de ruta, anunciando inmediatamente la voluntad de avanzar hacia la independencia en el año 2017, o atenuarla y servirla con una voluntad de tender puentes. Puede que haya diferencias internas y puede eso resultar problemático en el seno de la propia organización. Si pierden no les digo nada porque los tres partidos, Convergencia, Esquerra y CUP no tienen nada en común salvo la hoja de ruta. De manera que si no van a poner marcha la hoja de ruta no tienen nada en común y eso va a ser un reventón además de la salida de Artur Mas. También en la acera de enfrente, además de que cada partido tiene sus diferentes lógicas internas, hay demasiadas cosas poco aclaradas aún. Cómo poner en común objetivos tan claramente diferentes, incluso cuando en alguna formación como Iniciativa per Catalunya Podemos las cosas tienen también un enganche con el derecho a decidir. Nos quedan por tanto demasiadas incógnitas que resolver. La más importante es saber si tenemos tiempo hasta después de las generales para iniciar la exploración de los caminos o hay inmediatamente que ponerse a mirar porque una anunciada voluntad de avanzar hacia la independencia obliga al gobierno a emprender ya acciones de una o de otra naturaleza. En todo caso, no olvidemos algo. Pase lo que pase, aunque no gane el sí la mayoría absoluta, la primera fuerza política va a ser independentista, la segunda fuerza política va a ser independentista y una de la tercera, cuarta o quinta va a estar a favor del derecho a decidir. Cataluña habrá expresado clarísimamente su voluntad de un cambio. Eso no se va a poder de ninguna manera desoír. Aunque no gane el sí, esa voluntad de cambio va a quedar manifiestamente reflejada. Es decir, no hay más camino que buscar un camino, la urgencia, el dramatismo lo va a determinar el resultado de hoy.